de este equipo, Mario. Bueno, la verdad que hay equipos que tienen una historia de más de 130 años. Ahora, cada equipo tiene un momento. Y este me parece que es muy. ¿Vos crees que es posible otra vez que repitan lo que hicieron en el 2003-2004? Que no perder un partido en camino al título. Bueno, se puede perder, pero ¿cómo le llamaban a aquellos gladiadores? Los Invencibles. Ojalá que este Emirates algún día los vea pronto, ¿no? O Bomellán. Con ellos de Bruyne. O Bomellán y sabemos que acá se puede armar algo. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha... Ahora con la repetición ya quedó un poquito más claro, pero Juan apretada, que era la jugada, era una oportunidad clara. Levanta la bandera Mario Orsay. No se puede discutir. Bien estaba adelantado. Sin problemas para llegar a esa pelota. Chido un sancho. Ahí tiene la pelota atadita, pues. Y así le pega la pelota. ¡Den el palo! Por fin, Mario, se viene el debut que tanto estaba esperando el técnico de este equipo. Tanto que lo pidieron y ahí lo tienen. Ese central en la defensa que lo pedían hace tiempo. Bien salvado el balón. ¡Vaya zapatazo que le ha metido a Mario! Lo quisieron sorprender, pero qué atento estaba la jugada, ¿eh? Corner al corazón del área. Ahí está el árbitro, dándole la ventaja. ¡Bedierín! Bien ahí quedándose con la mocha. ¡Lukas Pisek! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Lo salvó, Obla! ¡Qué fin que la sacó, por Dios! Corner en corto. Parecía bueno el centro. Por eso decía, nada más, parecía. Cuidado con él, que puede ser Ramsey. ¡Gooooooool! ¡Coloso! Hay que tener en cuenta que es su primer partido con esta camiseta y como comienza. Un gol que viene del lado menos pensado, Mario. Igual han dominado lo suficiente como para merecerlo. Sí, la verdad es que con mucho merecimiento porque está haciendo muy bien las cosas y ahí está el preco. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. clarito ha quedado, hay falta. Tiro libre. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Lo dejó en el camino. Se abre camino sin problemas. ¡Y le pega con un tubo! ¡Gooooool! ¡Hazen que acaban de clavar! Y pensar que hay algunos que en su debut se ponen nerviosos. Este, nada. Y con esto la pizarra dos a cero. Iron Run, sí. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Sterling. De Bruyne. La pelota pegadita al pie de De Bruyne. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Paul Pogba. Mario y Rubí. Gran oportunidad para el centro. Sin problema la bocha para el arquero cuando quiere le tiran un peluche. Paul Pogba. Mario y Rubí. Corta bien esa pelota. Esa pelota ha salido en lateral. Danny Rose. Esa pelota se va por el costado en lateral. Aaron Ramsey. Cortando el juego cante. Avance y que se comió en amonto. Buen cruce. Esta es posición adelantada. va a llegarle la pelota. Está apretado por la marca. Era difícil de controlarla. Se le ha escapado. Pogba mantiene la pelota. Pedierín. Oportuna intervención levantando el balón. Se incomodó. Llegó la marca y así nomás se incomodó. El balón se fue. Aquí no hay forma de quitarle la pelota muchachos. Ha entrado muy bien leal. Eso el árbitro creía que fuera de juego. Ahí están buscando el carril exterior. Lo hace bien para tapar el cintro. Aaron Ramsey. Cuidado que pueden terminar en gol. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Y aquí tiene la posibilidad para levantar la bandera. Hay bandera levantada Mario. Me parece que habrá discusión también. Habrá que hacer como el basque. Hay que ver la repetición porque a mí me pareció que no estaba. Pierde el balón Pogba. Hay falta pero el árbitro dice adelante que continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. va la pelota ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. Creo que ya lo sabía pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Recupera Pogba Pogba es quien la tiene. Dentro del área de Paparril. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Bellerin parece que ha confundido los colores de la camiseta. perdieron la pelota final de la primera parte y un marcador inesperado. Cuando se viene el segundo tiempo la gran pregunta ¿se quedarán conformes con lo que hasta ahora tienen suficiente con este baile que han pegado en el partido? Eche cuerpo amigo que hay que protegerla. Pulpugba pase bastante peligroso. Una atajada tranquila para el arquero. han regalado la pelota han regalado la pelota Aaron Ramsey. Aaron Ramsey. y ahora entra por la banda le llegó limpia la pelota. ahí está gol. 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 yo creo que ni él mismo soñó este debut eh dos goles en su primer partido. vaya cabezazo Mario como los de los viejos tiempos no se saltaba así saltaba así le pegaba y agujereaba hasta la enreda. y le cae otro gol este equipo que necesita una canasta más grande chido un sancho esa pelota es buena cuidado andas con prisa nene upside Kalidu Kulibaly pase equivocado y la pelota se escapa ya recibió la indicación el cuarto árbitro se vendrá cambios en el plantel Marito puede ser por táctico puede ser por lesión o por que lo ve cansa ahí va habilitado para definir gol gol no hay forma para detenerlo tres goles tiembla el rival como este genio toma la pelota tres goles Marito habrá que revisar las estadísticas habrá convertido antes tres en un partido no lo sé pero que partido le ha salido ya el marcador grita que esto es una paliza cinco a cero transporte el balón ahí bajo la pelota cruzada contundente intercepción y llegaron a apurar el técnico de casa Mario ya dio la indicación en la próxima pausa modifica todo me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado alguno que tuviera problemas ha recuperado ya la pelota para su equipo no paran de correr metiendo fuerte gana la pelota de nuevo buena pelota entre líneas hay chance y pensar que hay algunos que en su debut se ponen nerviosos este nada por eso lo había dejado solo pelota en profundidad la velocidad del jugador y encima termina el gol ah esto que es un baile es ridículo es una humillación seis a cero la pizarra marito empezamos a manchar el papel el técnico local en el próximo parón del juego es un cambio vamos de este cambio que ya veremos como le sale ahí está y puede ser gol gol segundo gol en este partido su debut estaba ya dentro del área grande cuando le pegó fue fuertísimo y a la derecha de la una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado en 20 minutos se termina todo Sterling Ganté Danny Rose ahí va la pelota suelta por el campo nadie la tiene otra pérdida de balón ya recibió la indicación el cuarto árbitro se vendrá cambios en el plantel marito puede ser por táctico puede ser por lesión ojo ojo con esto gran asistencia gol 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 oso dentro de suavecito el balón pero para igual lo importante es que se apunta pase la raya y a festejar el gol ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido ojo ojo el técnico de casa Mario ya dio la indicación en la próxima pausa modifica todo me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado alguno que tuviera problemas maneja la pelota y se acerca al arco rival lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano parece que el técnico va a hacer un cambio Viviani se ve escapar por la línea de Cal ha salido bien Oblak a rechazar Marito vamos a tratar de ser cautos en este momento cualquier cosa que se diga en contra del equipo local te la escuchan hasta en el otro lado del estadio el silencio es muy cerca llega bien para tapar ahí va que alegría la de este jugador primer partido y gol otro gol y me parece que ya tienen el triunfo en el bolso y si antes había ventaja entre ellos ahora se amplía la única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar Dani Rose esa pelota que va por la banda busca cruzarla tratando de hacer mucho daño que no la vaya a perder ahí ojo aplauso señores brillante asistencia o dejan solo sin problemas para el arquero caminando llegó esa pelota el árbitro precioso tanto que deja sin opciones al rival Dani Rose Canté hasta acá llegamos con este partido el árbitro decide que se ha terminado bueno ha terminado su primer partido con este equipo Marito hoy sí que puede estar contento por fin el día perfecto se cansó de hacer goles y encima ahí va habilitado para definir el árbitro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nicolás. Gracias. 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 Harper. Gracias. 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 GOL. 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 Y ahí está. Tenemos el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. GOL. Era lo que se esperaba un gol. Era muy fácil de caer en esta circunstancia. Nada. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Es que seguimos con el partido. 1-0. Es leno. Hayígena. 10. Sí. Pegado a la banda Valor interceptado No han completado la jugada Jeremy Matthew Pisek Esto puede terminar en gol Desde ahí el centro Ojo con este viene ¡Gol! Es un bombazo La toca muy bien la pelota En cara Y tenía que definir No se podía esperar mucho De este arquero de repuesto Que han colocado bajo los palos Y por ahora el marcador Está 2 a 0 Ahí va por fuera Llegan a sacarle la pelota Pero sigue perdida Nicolai Stensiu Se queda con el balón de nuevo en su propia área Barbona Excelente movimiento dejó limpiamente sin balón al rival King Buena pelota regalada ¿Será que se viene el gol ahora? ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Gol pelota! ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Por si dos no le hicieron suficientes Ahí tienen el tercero Nadie lo puede detener ¡Hatrick! ¡Tricuto le ha metido! Vaya modo de aprovechar las posibilidades que le dan Se alejan cada vez más 3 a 0 de momento Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Ha recuperado ya la pelota para su equipo Esa pelota no es más de ellos ¡Qué pelotito le han metido! Y han conseguido alejar El peligro era buena Aquí vemos otra vez el gol Mario contámelo por favor Manu García ¡Ahí va y le explica! ¡Y entraba! ¡Gol! ¡Imposible pararlo por ahí! Es un golazo Fernando Mirá la repetición ¿Por dónde entró esa pelota? Y esto que no va a terminar todavía 4 a 0 Han regalado la posesión Esta puede ser buena Transporta bien el balón Se asoma y la ve clara Llevaba peligro esa jugada Pero queda en el recuerdo nada más Nicolai Stanchiu Ahí tratando de cuidar el balón Mario y Rui Perdieron la pelota ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! ¿Me explican cómo regalan una pelota así? ¡Por favor! ¡Por favor! Ahí va avanzando con la pelota Atinte con el pase ¡Bueno! ¡A ver en qué termina esto! Y viene el zapatazo Pero se va afuera Hay peligro en el pase ¡Ojo! Controla la pelota Y sigue Para el primer poste ¡Gol! Marcan otro gol Y se amplía aún más la ventaja Y a pesar de esto Siguen atacando Y con el tiempo que falta en el partido Esto me parece que va a ser una goleada monumental El árbitro les está dejando Tres minutos más por jugar Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Surte efecto en la presión Y les ha quedado de nuevo la bocha Deciden jugar así El tiro de esquina Se aleja el peligro del área Y han rechazado el balón Nicolai Stensiu ¡Belleza de partido! Termina la primera parte Y a descansarnos ¡Vamos! ¿Cómo se puede explicar este 5 a 0? ¿Es que solo un equipo se hizo presente o qué? Hoy está haciendo un partidazo Y esto no lo puede negar nadie Está claro que el arquero Ya no lo quiere ver Este delantero No te perdona La pone donde él quiere Y marca de todas las maneras Ahora que comienza la segunda parte Buen momento para preguntarnos Si este equipo tiene suficiente ambición Como para ir a buscar más Luis Cook Bien ahí para quedarse de nuevo Con la pelota Y en su propio sector Ahí va Habilitado para definir Colorín colorado El ataque se ha acabado Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón ¡Qué pelotito le ha metido! ¡Gol! ¡Golás! ¡Que no se le tenga la goleada! No se podía esperar mucho De este arquero De repuesto Que han colocado Bajo los palos Ese gol merece Que lo veamos de nuevo ¿Cuántas veces lo hemos dicho? No, un equipo en la cancha Nada más 6 a 0 ya Luis Cook Regalado el balón Hay algo que ha notado El técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan Unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios De un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene ganas Tengo Se asoman y la ve clara Muy cerca Ya estos goles No dan ni ganas De gritarlos Les digo Sin arquero En la portería El sueño De todo killer Sí, es lindo Solo ante el arco Pero Veamos otra vez Ese gol Ha sido una fiesta De goles Reservada Solo para uno Otra buena Pero este chico Está iluminado Se viene acercando Barbona Atento que desde ahí Le puede pegar Había peligro Y lo desarmaron Ahí nomás Luis Scott Ha estado espectacular Recuperando la pelota De aquel más Treinta minutos Le queda en el partido Deja atrás a la defensa Se viene una buena oportunidad Buste Es increíble Lo que acaba de hacer Este muchacho Por favor Andate a estudiar Mejor Agarrá los libros Fernando Ni vos fallaste ese gol Si hay puntos individuales Para rescatar Seguramente Este será uno de ellos Ahora lo reemplazan Pero ha sido de lo mejor Que ha dicho este equipo Cuidado que pueden terminar En gol Oportunidad para centrar A ver en qué termina esto Es fácil la pelota Tras ese cabezazo Pero un peluchito Le tiraron Fácil recuperación del balón Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando Ahí lo encontró Bien metido Entre líneas Atentos Que se viene una ocasión El técnico busca cambiar Para mejorar la situación Después le dicen Que los compañeros Son nosotros Por favor Hay peles Se enredaron Los del fondo Ahí está Se escapó Se fue solo Al ataque Mario En la contra Termina festejando Vaya pedazo De contragolpe Solito Hizo todo Y hasta Y hasta lo definió Una amplia diferencia En el marcador Como ha quedado registrado Han llegado Han llegado Mario Buscando una victoria Estos hinchas ahora Se están llevando Una victoria Y un espectáculo Y no Y se han llevado Una gran alegría Porque realmente El equipo Ha respondido Ojo Ojo que no se pasa Y ahora Despejar la pelota Y el equipo sigue atacando Pero el arco Gol desde otro ángulo Ha sido una fiesta De goles Reservadas Solo para uno Quedan diez minutos Por jugar Escucharon Diez minutos Regalado el balón Esa pelota es buena Cuidado Esa fue buena Y con elegancia Revienta la pelota Harper Lewis Cook Han regalado la posesión Era una jugada Que prometía Pero la han cortado bien Harper Dwight Gale Que no lo llame Ya para su cumpleaños Que le acaba De regalar una pelota Y esa pelota Va al costado Dwight Gale Perdieron la pelota A la pelota Larga Y parece que va a llegar Cerca Pelota El palo Y al centro Otro gol Y me parece Que ya tienen El triunfo En el bolso Y si antes Había ventaja Entre ellos Ahora se amplía Veamos otra vez Ese gol Sorprendente Que ante semejante repaso Hayan dejado Que el partido Llegue a su final Me sorprende De verdad Harper Ojo que el árbitro Está sumando Tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres minutos Ahí se buscan Ahí se buscan los dos En corto Desde el córner Y saca la pelota Y saca la pelota Estelot Se ha terminado Este partido Señoras y señores El árbitro Señala el final De esos partidos Que quedan Para Tres minutos 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 En la razón del equilibrio Si no creyera en la balanza En la razón No te veo, no te hablo, no te siento El diverso ni muy ideológico Sigue creciendo, vamos funcionando Sin un orden lógico Somos animales, la tierra es nuestro zoológico No conozco a mi vecino porque vive anónimo Como un sustantivo propio, yo soy su sinónimo Costumbra es capitalista de un ciudadano Vender el alma y ignorar a sus hermanos Mientras más ganancias tienen Más retroceder se acostumbra a mirar Otros seres por encima del hombro Pero no puedes comprar amor como un bolso Con todas tus cuentas de ahorro ¡Olé! Lo que es lo que yo soy La 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 Si no creyera en la balanza En la razón Yo Si no creyera en la balanza 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 qué tal como están fernando paloma y mario que empezó saludándolos en vivo como siempre ahora desde este brillante guanda metropolitano un estadio que huele a nuevo marito hoy uno piensa que va a ser uno de esos partidos sensacionales donde la gente va a salir llena de haber visto acá les presentamos la formación de los locales el esquema táctico elegido para este partido es de un 5-3-2 sin sorpresas tres centrales dos puntas que tendrá que buscarse permanentemente para que arriba se dediquen sólo a chocar con los centrales van a vivir muy alejados del mediocampo ahí está ahí está lo puede poner adelante impresionante esta jugada no podía terminar de otra manera el buen centro y esa volea impecable e imparable entretenido hasta ahora uno a cero estamos luka pisek el ronaldiño que le pega pisek ronaldiño dirección de pase ahí va la pelota y pinta bien ahí va a estar que le tapó payet balón de yerombo atén juan cuadrado dembélé en ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro y nos adelantamos el rival se lleva la pelota buena pelota entre líneas hay chance quiso anticipar el pase se encontró adelantado adrián rabiot payet gameiro dembélé la podrá meter por ahí los invito a ponerse de pie vaya uno a uno poniéndose de pie aplauden y no dejen aplaudir este equipo mueve la pelota como pocos ahí están buscando el contraataque avanza firme con el balón atentos que hay y entra gol hay que tener en cuenta que es su primer partido con esta camiseta como comienza ahora que bien llegó en conjunto este equipo trabajó de la mejor manera limpia la pelotita que tenía que entrar porque si no con lo cerquita que estaba el arco era muy difícil de raro usmane dembélé sigue ganando terreno con la pelota y así le pega la pelota pero así también le quieren disparar no le van a hacer daño alguno espantoso lo del arquero le estoy viendo y no lo creo impresionante simplemente impresionante que buen servicio lo deja de cargol ahí van los pelotas en el área era buena la intención pero les cortan el balón ahí tienen una buena oportunidad de contra la verdad que están buscando un nivel muy bajo se están llevando un resultado muy negativo y el equipo ha sido un desastre qué dura barrida esto merece al menos amarilla amarilla mario la saca el árbitro bien sacada sí es merecida pero también podía haber sido hasta roja para mi gusto sirvi matiu ha mandado la pelota lejos de su área ahí se va la espalda de la defensa va a llegar al arco kevin gomeiro se viene se viene se viene lo va a tener y está gol gol llega el gol para meterse de nuevo en el juego el partido por ahora dos a uno nicolai stanziu y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente hace bien ahí queda la mocha fácil recuperación del balón y han perdido la pelota ahora parece que lo va a probar desde ahí directo al arco linda distancia te digo para el tiro libre se va arriba del arco la tocó terstegen ahí se viene el córner poder ampliar la ventaja vaya disparo pero por favor esa atajada lo quisieron sorprender pero qué atento estaba la jugada se viene el tiro de esquina al área balón de jerome boating marca andré terstegen la pelota que se escapa por el costado y saca de manos poca es quien la tiene esa pelota es buena cuidado boating alejándola tendrán que pesar las cabezas frías ahora en este lateral cuidado que puede terminar en gol y ahí le pega la pelota ese disparo que no llega a ningún lado ahí se le fue la mocha la pelota es la pelota que se va desviada si no se hubiese cruzado ese jugador hubiera sido un golazo pelota regalada ahora por Pogba ojo que el árbitro está sumando tres minutos al partido y ahora entra por la banda interceptando el pase Paul Pogba ahí va la pelota en el área sigue marcando la pelota pegadita al pie se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo han llegado muy bien movidito el marcador se termina el primer tiempo dos a uno el partido si hay que poner una calificación a Dimitri Payet seguramente aplaza el grado cuando tener y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte bueno esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas y ahí avanza con la pelota se está vistiendo de genio esa fue buena Adrián Rabiot enamorando con su fútbol no falla un pase se fue la arca la pelota le queda el arquero nomás la pelota le llega como un peluche cuando le tiraron un oso pero con garras por ahora se imponen los de atrás otra buena pelota este chico está iluminado ahí lo busca la Mertens ahora la tiene Mertens acaba de perderse el gol del empate ya vendrá otro a ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante Ronaldinho sigue adelante buena conducción Ronaldinho el Walter Stegen le tapó Adrián Rabiot hay espacio suficiente para avanzar sin problemas para llegar a esa pelota Paul Pogba perdieron la pelota Grompossi puede ser ha llegado bien el juego del contrario va por afuera si llega le quedará buena para meter el cintro le queda todavía media hora al compromiso como robarle un caramelo a un niño Paul Pogba maneja la pelota y se acerca al arco rival ya solo queda el portero gol ¿qué me contás Marito? dos goles de ventaja ya yo creo que no sé si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia ya tiene dos hoy buscar el tercero y por ahora el marcador 3 a 1 Adrián Rabiot regalado el balón lleva la chimbomba Pogba esa pelota no es más de ellos cuadrado esto puede terminar en gol no vio enorme ese arquero que se lo perdió señores este arquero se tenía reservado lo mejor para el fin córner en corto Robiot cruza la pelota y puede ser Robiot Payet y el balón que vuelve abrazo y le da no más fue una pelota demasiado fácil solo 20 minutos le están quedando este partido me explican como regalan una pelota así por favor esa buena pelota ojo la tapo pero queda ahí Paul Pogba Ronaldinho Adrián Rabiot han regalado la posesión ojo con este pase y ahora otra vez buscándole y le queda ojo que se puede venir la contra Juan Cuadrado viene el árbitro que no compre la pelota que sigue a ver a ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya esa pelota es buena cuidado se ha cruzado muy bien ante el disparo será fuera de juego Marito y se le van a acercar a mostrar una trajita amarilla bueno creo que se pasó un poquito y se la merece saca la pierna y se lo lleva de paso al contrario no hay duda de la falta el árbitro estuvo bien no se equivocó para nada Payet esta pelota la tiene Payet ahora la tiene Mertens será que se viene el gol ahora ahí recuperan la pelota en su campo y con esto la tranquilidad y lo dejaron pasar esta es esta es ahí está se terminó todo en ataque saca bien la pelota desde el fondo de este equipo Mertens balón cargado de peligro sin problema la bocha para el arquero cuando quieren le tiran un peluche y llegó a la pelota y le costó mucho llega cortando bien y recupera cuidado que pueden terminar en gol se está quedando sin recurso le están apurando ahí se vieron la va a tener vieron la cara de la pelota cuando la regalaron Dayo Tupamecano ya lo vieron dos minutos más en el partido y ahora que quiere meterse por la banda acá puede ser y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema y ahí la tiene no la pierde una maravilla esto ya es todo se acaba el biselón es así como termina el partido en victoria cada resultado avanza firme con el de la Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.